El Domingo 21 de Abril, desde La Barrial, inauguramos la Biblioteca Popular Patas para Arriba. Entre libros mates, vecinos y vecinas, abrimos un espacio más a cita colectiva. Salimos a la calle para encontrarnos y poder charlar de nuestro barrio, nuestras necesidades y las ganas de construir una Biblio para todos y todas. Los más chiquitos se encontraron a pintar y a jugar. La Murgan nos hizo bailar a todos y la ronda de mates nos reunió para compartir, charlar y conocernos un poco más. Con mucha alegría empezamos a dar comienzo a nuestros talleres de capacitación laboral, apoyo escolar, murga y mucho más. Vení, acércate, te esperamos. ¡Gracias!